mis amigos, vamos a mirar Highlander, 1936 buena, buena vamos a ver esta bien buena esta palestra esos efectos se me salieron perdidos en ese tiempo la ventana estan buenas si, si me gustan pues digo que ahorita estoy viendo era el Hogan toma biash es el clásico malo el ah que se el tambien sale en Cobra el? el es el malo de Cobra no lo puedo ver a ese se vienen a mi mente disturbios why? eh? por que? la chon con el de pues con la que me pusiste es esa del ah sardos la sardos me hace ver el bulge ya no esta bien buena el bulge si como me impacto eso cuando la miré y así este cuando la miré esa yo empecé ese empezaron los rumores ah fue cuando yo empecé dije ah pues como el Drácula no tiene hijos el este no tenía hijos así y así pues en todos acabamos con la cuestión de que ah empezaba a oír como los rumorcitos en general de que los inmortales no tienen hijos pues si esa era la regla no? pues si pero apenas es que pues éramos estábamos en ellas éramos el 86 ellos no pueden tener hijos de los Highlanders no no pero en general ajá nosotros sacamos no sé si sacamos oímos en alguna vez de la pues es que no había internet no había internet no era de palabra no era el grupito que te juntabas y tú te ibas a tu barrio y otro grupito y así los grupitos y sacaban conclusiones cuando miraban la movie y en la escuela pues ahí entre todos el barrio fulano así diferentes así ya sacaste tu conclusión y ah vamos a hacer esto los inmortales no pueden tener hijos no pueden tener hijos el Drácula tiene sus brides ajá fue cuando empezamos a mirar de que ay pero por qué y que no entonces los inmortales no pueden tener hijos ya pues sí así pensábamos pero tú sabes era la conclusión de barrios generales yo también creía que los inmortales no pueden tener hijos fue la conclusión que sacábamos hasta los barrios y se filtraban la escuela y era el filtro y era la discusión de en el break time like ah miraste la película no pues que sí empezamos después me gusta mucho eso yo cuando yo miré la de Highlander 2 primero que esa pero en la Highlander 2 le cambian bien mucho ya por eso no me gustó es que no me gustó porque te pusieron puras reglas bien mucho desde el principio no era tan yo miré la del Highlander 2 cuando el güey le habla realmente sale este cabrón quién es sí pero te digo pero ahí cambiaron mucho las reglas del Highlander ya y no 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 sentí como a mí no me gustó la 2 no me gustó esta sí me gusta mucho pero la 2 no porque para mí sentí como que le cambiaron muchas reglas pues déjate y eso que no miraste la serie del Highlander con el otro güey es que la serie esa no me gustó tampoco las reglas se salen por la ventana ahí no me gustó esa tampoco ya dos manitas dos manitas sí si nunca miraste la serie de Highlander la serie no me gustó el tipo se me hizo muy patético la verdad va a ser un Highlander sí esa estaba fíjate yo cuando miré la serie yo pensé que era el Connor McCloud y no es el Connor McCloud no es el Connor McCloud es el Duncan McCloud es que hay varios ya hay varios por eso y este te sale de español ahí y no lo encuentro ninguno de español es el Sean Commonly el Sean Commonly sale de español pero es porque es inmortal el güey creo que a lo que me imaginaba de la música esa es la teoría que me dice es de que tuvo un periodo donde era españolete luego se fue a Scotland o whatever a los Highlands o así es por eso se quedó hablando de españolete porque o sea ha de haber vivido una vida como españolete es inmortal y también no me se me hacía el tipo muy alto porque ¿no te decía que el Sean Connery? el Sean Connery no se me hacía muy alto en este personaje porque porque es que no se me hacía en ese tiempo no se me hacía que estaba combinando su vestimenta con la vestimenta de ellos pues ese era el chiste porque anteriormente viene de España no, no, no pero no se me hacía de la misma época ¿sí me entiendes? no se me hacía de la misma época te me hacía como que este el españolete es el Sean Connery era más viejo que el Highlander ya, es más viejo que el Highlander sí, sí, sí pero traía la ropa o sea la ropa de la época de los españoletes pero no es eterno ¿sí me entiendes? no sé o sea no es eterno la ropa no es eterna y andaba vestido en ese del periodo por eso sí, pero nunca me gustó por eso pero el del Highlander tiene un marido